Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, es tu cara Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, es tu cara Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Ovem Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí A blev Xi Gracias por ver el video.